la canela haciendo sus cosas canela que ya no te acuerdas cuando venías canela anda que el sacando pulpos hasta el muertito de donde sale el sol el muertito, el huerfanito y el mar mermejo no te cortes no te cortes las gaviotas las gaviotas y el mar en calma que tienes canela un pello está brillando el mar es la sierra donde pega el sol está brillando puedo creer que eran de oro todas estas montañas los españoles cuando llegaban se volvían locos y miraban así el reflejo decían oh esa montaña es de puro oro esa montaña es de puro oro pero era el reflejo del sol del medio del amanecer imagínense el día como iba al día por mar y si, si hay oro porque ahora los canadienses se están robando el oro justiciados por los corruptos hey hey hay para la gavio hay 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 Este es el campo tan normal que tantas veces vinimos a pasear los cinco puntos. Nuestras aventuras. Ahora vamos a volver a pescar. Ahora vamos a ir a buscar hacia San Luis Gonzaga. Vamos a empezar a explorar lugarcitos. Donde haga entraditas. Buscar un punto bueno. Aquí pueden venir a pasarse un buen fin de semana. Una tranquilidad. Del silencio. Y el vaivén de las olas. Hay baños, hay regaderas. Hay seguridad. Así que allá arriba en la callera hemos dormido muchas veces. Ahora nos tocó la traila. Cuando hacen unos fuertes vientos, allí nos toca oír la ráfaga. Para que se va a caer. Pero es parte de la aventura de los aventureros del noroeste. Ahorita les sigo grabando porque ya tengo cinco minutos. En ese botecito hemos ido hasta las consagradas. Ya quedó en el olvido. Muchas aventuras pasamos allí. En ese botecito. Pero ya quedó. Horrible. Bueno. Nosotros seguimos el picucho del Tano. Continuamos grabando para SEMBARK64. Suscríbete. Dale like.